Acercándome cuidadosamente a mis vecinos, los que degustaban de un cabrito asado sin ensalada, era inevitable comentar tamaño acontecimiento. Acercándome, disfrutábamos de este espectáculo de las esferas rojas que contagian los montes. Este monte que ya lo reconocía después de todos estos años como alejado. Permiso, digo, voy a hacer mi casa. Yo me adaptaré, me reconoceré y en tono de hijo pródigo me integraré. Tu sol es mi luna roja, como mi futura casa, esa de mis ancestros, los que me comprenden y tal vez perdonan los arrebatos de niño y joven verde, como la manzana. No haber visto las arrugas de mi bosque, no haber conciliado el fuego de mi sexo, no haber elegido yo una mujer antes que ellas, no haber sabido menos, como aquel estado de amor para su gloria. El amor lo arma como el pájaro de mi pecho lo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!